¡Orga, Marcos! ¡Pero loco! ¡Oh! ¿Qué pasa con mi? ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¿No? ¡Ay! ¡La ropa, la ropa! ¡La ropa! ¡Aguanta, ya está! ¡Ladro, pal! ¡Ladro! ¡Muy bien! ¡Ladro! ¡Ladro, pal! ¡Ladro! 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 ¡Ladro, pal! 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 Algo pasa en la gente, pero a los locos. Paso de la espera, no saben que hay dos. Ay, pegué ese mal corte, mamá, que no me enojo. Bártete y yo la montamos, pero con saúl. Tú me toques, yo te toque, busqué la que hay. Raga traje, que nos fuimos, vamos pa' la raíz. Rascar traje, vamos pa' el relaje. Y eso me sé que anda pa' que tú te relajes. Gracias por ver el video.